confirmado desde españa desde madrid nos ha llegado este reporte que ya está guardando presión el coronel inocente orlando montano qué repercusiones puede tener esto ya hemos tenido conversaciones directas con algunos jurisprudentes con algunos especialistas de este caso y ahorita como les informamos hace unas horas que vamos a estar en directo dándole seguimiento al juicio que se sigue acá ya en españa lo que ellos la parte de persecución que estaban esperando desde hace años era que por lo menos uno de los asesinos pisar a tierra española que fuera enjuiciado en territorio español para de ahí empezar el juicio contra los demás recuerden si ustedes que el coronel inocente orlando montano fue uno más en aquel en aquella planificación que se dio bien detallada para terminar con el asesinato macabro horroroso sin precedentes de los jesuitas españoles que vivían en el salvador algunos eran salvadoreños españoles y su trabajo era académico entonces repercusiones que nos están informando los especialistas del caso pueden ser las siguientes partiendo de la de la captura hoy la prisión las declaraciones que va a dar inocente orlando montano se pudiera llegar a a lo a lo que en españa es ya algo esperado que sería la extradición de alfredo cristiani y su vicepresidente que eran los que estaban a cargo de la el gobierno en ese año mil novecientos ochenta y nueve y también acuérdense ustedes que el el señor presidente en ese entonces el señor alfredo cristiani también es uno era y es uno de los dueños de una institución política que se llama el partido arena que por cierto era el partido en donde él estaba en ese poder en ese tiempo que se llama que se llama arena y es el partido que ahorita en estos momentos está también participando en el proceso electoral de ese país el salvador bueno lo que nos dice el juez lo que nos dicen aquí algunos allegados es de que sería inminente la extradición de del del expresidente alfredo cristiani porque hay comprobación ya de documentos que tuvo que desclasificar la agencia central de inteligencia en donde se indica que alfredo cristiani participó activamente todas las reuniones y no se iban a dar órdenes de esta envergadura que no emanarán obviamente del ejecutivo que de acuerdo a la constitución política del salvador nos dicen ahí que el presidente es el automáticamente el comandante en jefe de las fuerzas armadas de ese país y nos informan también que ahí habían esa orden la la tenía que aceptar hay hay todavía ciertas ciertas situaciones que tienen que aclarar inocentes borrando montano tiene que aclarar en el sentido de que ahí se entiende que estaban los tres encargados de la agencia central de inteligencia también por lo menos uno participó en todas las reuniones de la planificación del asesinato de los jesuitas y dos civiles que habían ahí una madre y una hija entonces esto es el adelanto que les teníamos como radio revolución les prometió a íbamos a estar en directo acá desde españa brindándole los últimos acontecimientos y empieza inocente orlando montano está en prisión pero está ya listo para dar declaraciones aquí en el juzgado con el juez y el juicio que ya se inicia y todos los detalles van a venir saliendo pero recuerden ustedes también que ya dirigentes de la universidad centroamericana jose semeón cañas en el salvador han ya pedido también abrir legalmente este caso recientemente lo hicieron acá en los en las instituciones respectivos allá en el salvador radio revolución está aquí presente y va a estar informándoles a ustedes de todo lo que todos los elementos todos los detalles que salgan de este lo que ya le han llamado el juicio del siglo